Orchidarium, el diario de un ilustrador, un libro que cuenta con más de 100 ilustraciones de especies nativas de orquídeas de Colombia y como se dice en el prólogo, se trata de un libro que recorremos página tras página, como viajeros de territorios. Es una iniciativa que salió de Manuel La Verde, el ilustrador, que es el autor principal, y a él le colaboramos otros cuatro autores sobre los textos y las descripciones. Aquí tenemos la ilustrada, la orquídea de Urrao, Lepantes para Mosolensis. Son aproximadamente dos años de trabajo, cuyo resultado ha tenido gran acogida a nivel de Latinoamérica e incluso en Europa. Otra estrategia que permite conocer el tesoro verde que se posee para así amarlo y querer conservarlo. A este libro puede ser una herramienta grandísima para los pelados, para los viejitos, los tíos, las mamás, los cuchos, nosotros, los muchachos, todos los que quieran, en manera de Orchidarium, que es el diario de un ilustrador a través de Colombia, que muestran sus ilustraciones, lo maravilloso que es nuestro país y nuestro planeta. Las orquídeas, un grupo carismático que ocupa un lugar destacado en los programas de conservación de plantas y son de gran importancia en el mundo de la horticultura y floristería. Orchidarium contribuye al despertar de la conciencia ambiental a través de las líneas que expresan. Estas páginas condensan en contrapunto enunciaciones científicas y señales poéticas con materias visuales reflexivas y expresivas.